Vamos a ver si les parece ahora de lleno, Mauricio, en el tema central de la jornada de ayer que ha continuado en la de hoy. Estamos hablando de una sentada en este colegio privado en el que ayer tomábamos algunos testimonios de los padres, de los docentes, del rector, del director, donde la gente está, los papás están reclamando alguna veracidad o una comunicación clara respecto de lo sucedido y de lo denunciado por la mamá de una alumna que habría, según dice la denuncia, ocurrido dentro del establecimiento escolar. La gravedad del caso fue tal que hoy las autoridades del colegio decidieron no dar por sentada la ausencia de los chicos, es decir, hoy podían faltar. Pero los niños decidieron manifestarse en la puerta del establecimiento educativo. Lo que manifiestan básicamente es que a veces cuando quieren contar algo no los dejan hablar y dan explicaciones un tanto difíciles. Pero vamos a dejar si te parece... Sí, porque más allá de lo que está pasando en la causa judicial, que será la justicia la que tiene que tallar, la preocupación de los papás es cómo hacen el manejo de situación dentro del colegio. Ese es el reclamo que están teniendo. Esa falta de información, no del caso en particular, sino de las cosas que pasan en el colegio y que no reciben una contención también en cuanto a qué van a hacer de ahora en adelante para contener a los chicos. Esa falta de diálogo es lo que están reclamando ayer y hoy los padres. Por cuestiones legales nosotros no podemos mostrar a los jóvenes, así es que ese es el sentido, de poder escuchar sus voces sin que sea manifiestamente mostrada su imagen. Pero quisimos escucharlos y le preguntamos, fíjense qué interesante todo lo que nos dijeron los chicos y las chicas allí. Bueno, nosotros estamos muy tristes por todo esto que está pasando, porque esto viene pasando hace muchísimo tiempo, y no se hacen cargo las autoridades, ni las personas de gabinete, así sean directivos, vice directoras, no se están haciendo cargo de todos los tipos de violencia que estábamos sufriendo en la escuela, así sea violencia física, violencia verbal, violencia por redes sociales, no se hacen cargo de ningún tipo de violencia y nos tratan de silenciar. ¿No es este el primer caso, digamos? O sea, obviamente con, digamos, mucha violencia, ¿no? Pero, ¿hubo otros antecedentes? Sí, hay muchos antecedentes, ya desde años hay chicos que se tuvieron que ir de la escuela, porque la escuela no reaccionaba, no teníamos respuestas de parte de nadie, de los de gabinete ni de directivos, así que bueno, se tuvieron que ir de la escuela y nosotros que estamos acá, yo personalmente que soy del último año, quiero antes de irme poder tener respuestas de ellos y que los chicos que queden en esta institución, que tengan respuestas y que no tengan que pasar por lo mismo que yo pasé. Sí, respuestas que en el caso en particular tuyo también fueron bastante desacertadas, ¿no? Sí, en el 2022 yo tuve un problema y fui con ayuda hacia la psicopedagoga del colegio y su respuesta fue que yo tenía que entender al chico porque él estaba explorando su sexualidad. ¿Esa fue la respuesta? De la psicopedagoga hacia mí. Bueno, entonces mi mamá, obvio, tomó cartas en el asunto, pero el colegio jamás hizo nada, la única que habló conmigo y me dio esa respuesta fue ella y a mi parecer me parece una respuesta indignante porque siempre hay que tener respeto. Estaban tantas cosas los chicos allí, ¿eh? Así se expresaron las chicas, en este caso no vamos a agregarle más comentarios que eso es lo que ellos sienten, así lo viven y así están y podemos estar de acuerdo o no, digo, me refiero a lo mejor desde la institución, dirán no, no están así y demás, no importa cómo es, es como ellos lo viven y lo sienten y eso se tiene que cambiar, tienen que haber algún abordaje para que esa situación cambie. Y eso fue lo que le planteamos y lo que fuimos a consultar al Ministerio de Educación, al área que corresponde, que es la de Educación Privada. Esto nos decía su titular. En primer lugar, nosotros pudimos acompañar ayer, que era donde se sabía que iba a estar la primera sentada de los estudiantes, en ese contexto se hizo la dinámica de un micrófono abierto con todos los chicos en el patio, mientras los papás iban a esperar en la puerta. En ese sentido, los chicos pudieron manifestar algún malestar, sobre todo de una incomunicación respecto a un posible delito de abuso que se ha producido allí, se presume que se ha producido, a lo que nosotros pudimos contestarles que esa información es de confidencialidad, por eso no se había informado, y que lo que estamos esperando es que se expida la justicia. No obstante ello, al poder los chicos expresarse, se dieron algunas situaciones que seguramente va a tener que revisar el equipo directivo para mejorar la convivencia, que tiene que ver con el trato entre los estudiantes particularmente. ¿Autoriza el Ministerio de Educación la metodología que aplica este colegio? En realidad, nosotros favorecemos todos los procesos comunicacionales y cada institución, de acuerdo a su cultura, lo genera, genera sus propios dispositivos comunicacionales. Lo mejor es, nosotros siempre aconsejamos desde acá, gestionar con ellos, poder darles su espacio, que estén en el Consejo Escolar de Convivencia, que haya representantes, que tengan espacios de participación estudiantil, porque es el modo de saber dónde están y que incluso lo que nosotros generamos se acorde a lo que ellos están necesitando. Y también los profesores tutores de cada curso. Con respecto a las faltas de los alumnos, bueno, y esta situación irregular de no están tomando clases, la mayoría de los chicos de la secundaria, ¿cómo se puede manejar eso? Ayer, en realidad, no se dio clase. Hoy se empezó a normalizar esto. La falta es, de acuerdo a los papás que decidieran si hoy iban o no, porque todavía había momentos de conversación con los estudiantes. Pero, en realidad, la falta no se consideraría hoy por eso. Es una emergente, es una situación atípica. Y lo más importante es revincularse, digo yo, ¿no? Volver a empezar. Volver a empezar. Visto. Eso es algo especial.